Buen día jóvenes, para el día de hoy veremos movimiento parabólico. Este es el último movimiento que vamos a ver en lo que corresponde a la unidad. Para este caso les voy a presentar datos generales del tipo de movimiento y luego los ejemplos para que con eso resuelvan los ejercicios del documento. Entonces, en este caso, aquí tenemos estos dos tipos de gráficos. Por ejemplo, en este de aquí, este es el tipo de movimiento parabólico normal. Inicia de izquierda a derecha en este sentido, realiza esta trayectoria hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de movimiento se presentan los siguientes, sobre el eje Y y sobre el eje X. Este vector que va aquí con esta flechita tiene sus componentes. La componente en el eje X y la componente en el eje Y. Con las velocidades iniciales respectivas en cada eje. Esas son las componentes del movimiento, en este caso del vector que describe este movimiento. Cuando llega a este punto, a ese se le llama altura máxima o la altura alcanzada, también se le llama en algunos casos. Entonces, en este punto aquí es su altura máxima. Y luego, toda la distancia que recorre desde el punto de partida hasta donde termina, es lo que se le llama alcance horizontal, que lo representamos con esta L. Otra forma en la que se puede presentar es, digamos, como que tengamos aquí la mitad de esta figura. Solamente desde su altura máxima hasta este tipo de movimiento. Como que estemos en algo alto y lancemos un objeto y empieza con esta característica, con este movimiento. Entonces, en este caso, esta altura ya va a estar determinada del punto de lanzamiento. La velocidad inicial, en este caso, y el alcance horizontal, en este caso, a partir de aquí hasta aquí. Entonces, este tiempo, el tiempo que resulta desde aquí hasta aquí, es la mitad del tiempo que recorre desde aquí, todo esto, hasta aquí. Esto se debe a la simetría de la parábola. Entonces, presentan ciertas características, por ejemplo. Bueno, ya veremos en los ejemplos ahorita de qué manera se comportan. En este punto, bueno, en todo el movimiento, de manera horizontal, la velocidad se mantiene constante. La que va variando es la velocidad vertical. Entonces, iniciemos con los ejemplos. Para este caso, bueno, para que no se hiciera muy largo el video, le voy presentando directo la fórmula con la solución y luego explico rápidamente y cualquier pregunta, pues, me la hacen saber. Entonces, en este caso, iniciamos con el ejemplo de un avión que vuela en dirección horizontal con velocidad inicial 720 kilómetros por hora. A una altura h de 3920 metros sobre la tierra, fue lanzada una carga. ¿A qué distancia caerá sobre la tierra respecto al lugar sobre el que la lanzaron? Entonces, para este caso, aquí tenemos estos datos. Velocidad inicial y la altura. Si se fijan, aquí está en kilómetros por hora. Y la altura, aquí está en metros. En este caso, la aceleración que actúa es la gravedad. Entonces, significa que esto tenemos que convertirlo a metros por segundo en algún determinado momento. Entonces, por ejemplo, el alcance horizontal aquí, la altura a la que va el avión y este vector describe, por ejemplo, la trayectoria del avión con su velocidad inicial. Entonces, la carga tendría este tipo de movimiento aproximadamente. Desde donde se lanza, ella va a recorrer algo así hasta el punto donde termina. Entonces, primeramente, ¿a qué distancia caerá sobre la tierra? Tenemos que encontrar primeramente el tiempo. Y el tiempo, las fórmulas lo tienen en el documento. En este caso, el tiempo se calcula de esta manera. La raíz cuadrada de 2 por h entre la gravedad. La altura la tienen aquí entre la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Multiplican esto. ¿Qué resulta de esto? Lo dividen entre 9.8. Resulta de esto. Aquí se cancelan metros con metros. Queda segundo cuadrado. Y la raíz cuadrada de 800 es 28.28 y de segundos cuadrados, segundo. Ya tenemos el tiempo. Ahora, la conversión de 720 kilómetros por hora a metros por segundo. Recuerden siempre, de kilómetros por hora a metros por segundo, por 1000 entre 3600. Y eso resulta 200. Entonces, 200 metros por segundo. Ahora sí, podemos calcular, en este caso, la distancia a la que caerá. En este caso, si se fijan, el alcance horizontal es L. Pero, como les mencionaba anteriormente, del movimiento horizontal, la velocidad es constante. Entonces, podemos aplicar esta ecuación. La velocidad inicial, respecto al eje X, por el tiempo. Entonces, la velocidad inicial, 200 metros por segundo, por el tiempo que lo encontramos aquí. Aquí se cancelan los segundos, con estos segundos, y quedan en metros. Entonces, 200 por 28.28. Resulta 5.656 metros. Entonces, a esa distancia caerá, lo único que no tomen, no crean que es desde este punto en línea recta hasta aquí. No. Es la distancia de este punto sobre el eje X, trasera una perpendicular al eje, y eso desde aquí hasta el punto en el que cayó aquí. Esta distancia es la que se encuentra. Esta longitud es el alcance. Esa es la distancia a la que caerá la carga, en este caso. Entonces, así redactarían la respuesta. En el siguiente ejemplo tenemos, un esquiador inicia un salto horizontalmente con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Ya lo van a ver en la figura. La altura inicial es de 80 metros, con respecto al punto de contacto con el suelo. Y pide calcular esto. El tiempo que permanece en el aire del esquiador. Cuál es su alcance o recorrido horizontal. Cuáles son las componentes horizontales y verticales de la velocidad final. Y determine la velocidad final y el ángulo bajo X. Entonces, aquí tienen la característica del movimiento. Entonces, si se fijan de manera horizontal, la velocidad permanece constante, una característica de este movimiento. Siempre tiene 25 metros por segundo en este punto, en este punto y en toda esa trayectoria de ahí. Me faltó aquí ponerle el 80 metros, que es la altura. Entonces, en el inciso A tendríamos que calcular el tiempo primeramente, que es lo que nos pide. De la misma manera como el proceso anterior. En este caso, 2 por 80 entre 9.8. Se realizan las mismas cancelaciones de unidad. Y la raíz cuadrada de esto, esto. Entonces, ese resulta el tiempo. En el inciso B, ¿cuál es su alcance horizontal similar al anterior? Que es desde este punto hasta aquí. Entonces, 25 metros por segundo por el tiempo que acabamos de encontrar. 101 metros. Ese es desde este punto hasta aquí. Y el tiempo que tarda el recorrido desde aquí hasta aquí, son 4.04 segundos. Entonces, ya tenemos inciso A e inciso B. El inciso C, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical? En este caso, la componente horizontal ya la tenemos aquí. 25 metros por segundo porque esa es constante y no cambia. Entonces, la velocidad horizontal es 25 metros por segundo. Es la componente de la velocidad en este caso. Y de la vertical ya la tenemos en esta parte de aquí. Velocidad inicial vertical más gravedad por tiempo. En este caso, cuando se encuentra en este punto, una característica del movimiento. La velocidad vertical es cero. Entonces, velocidad vertical cero y gravedad por tiempo en este caso aquí. Multiplicamos, se cancelan las unidades de segundos cuadrados con este segundo y queda solo un segundo. Entonces, y el producto va a 39.6 metros por segundo. En el inciso D, determine la velocidad final. En este caso, esta es una de las ecuaciones. Esto es algo similar a cuando trabajábamos con la resultante. Que la calculábamos con las dos magnitudes sumadas elevadas al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Entonces, en este caso es la magnitud horizontal, magnitud vertical, al cuadrado de las sumas. Y esto en raíz cuadrada. Entonces, cada uno al cuadrado y sumado. Primero elevan al cuadrado, luego suman. Y ese resultado da 2193.16. Aquí como está el cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y luego la raíz cuadrada de eso da 46.83. Y aquí metros sobre segundos quedan nada más. Y el ángulo se calcula mediante la tangente inversa de la componente vertical sobre la componente horizontal. Entonces, tangente inversa. Aquí no les puse las unidades de medida. Porque se van a cancelar. Entonces, simplemente el resultado de aquí. 39.6 entre 25. Ese resultado, recuerden, lo dividen. Y después, shift, tangente. Y calculen el ángulo en este caso, 57.7 grados. Ese es el ángulo bajo aquí en este caso. En el siguiente, desde un piso horizontal un proyectil es lanzado con una velocidad constante de 20 metros por segundo. Formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. Calcule el tiempo de vuelo, altura máxima y el alcance horizontal. Entonces, ahí tenemos esos datos. El ángulo y la constante, en este caso, la velocidad horizontal 20 metros por segundo. Entonces, el tiempo de vuelo lo calculamos con esta ecuación. 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Entonces, 2 por 20 por el seno de 40 grados resulta esto. Entre 9.8 resulta esto. Aquí se cancelan los metros. Y segundo con este segundo cuadrado sobra 1, entonces 2.6 segundos. Ese es el tiempo de vuelo de toda la trayectoria. La altura máxima, en este caso, se calcula con esta ecuación. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del cuadrado del ángulo entre 2 por la gravedad. Entonces, 20 metros por segundo al cuadrado por el seno de 40 al cuadrado. Esto se puede expresar así también. Seno cuadrado del ángulo es seno del ángulo y eso elevado al cuadrado. Por eso no hay problema. Así lo pueden escribir en la calculadora. Y calculan todo esto de un solo. 20 al cuadrado por el... Y entre paréntesis escriben por el seno de 40 al cuadrado. Y les resulta esto. Y luego 2 por 9.8 resulta esto. Hacen la división. Se cancelan segundos cuadrados. Y metros cuadrados con este de aquí queda metro nada más. Entonces, la altura máxima que alcanza es 8.4 metros. Y por último, el alcance horizontal. En este caso se calcula con esta ecuación. Cuando el movimiento es completo. No como en uno de los casos anteriores que solamente vimos la mitad de la parábola. Entonces, velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo entre la gravedad. Entonces, el doble del ángulo en este caso, multiplican primero 2 por el ángulo que es 30. Que es 60. Entonces, 20 al cuadrado por el seno de 60. Eso le resulta esto. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado entre 9.8. Las mismas cancelaciones de unidades. Y la división de esto resulta 35.34. Entonces, en este caso, bueno, como muchos tienen problemas con los datos y los videos, por eso explique rápido. Pero cualquier cosa, me escriben y ahí vemos más aclaraciones en este caso. Eso sería todo por el día de hoy. Y en la última página del documento van a resolver los ejercicios. Gracias. 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 Gracias.